Pensemos por un momento en el desierto, en uno de los más secos que pueda haber en el mundo. En estos lugares la humedad relativa del aire es de en torno al 10%. Eso significa que ahí hay agua, lo que pasa es que no la podemos ver, está en forma de pequeñísimas partículas, en forma de vapor. Ojalá existiese una especie de esponja mágica que fuera capaz de absorber el agua que hay en esos entornos tan secos y recogerla para luego poderla tener de vuelta en forma líquida para nosotros. Bueno, pues esa esponja mágica que no existe sí que se parece bastante a una sustancia que no sólo es capaz de recoger el agua en la atmósfera, sino también el CO2, como hacen las plantas, o incluso el hidrógeno. Esa sustancia o series de sustancias en las que se lleva años trabajando, tienen un padre, y es este. La química reticular, nos cuenta, son los ladrillos de lo que llamamos materiales en estructuras autoensamblables, es decir, sustancias muy porosas, con elementos orgánicos e inorgánicos. Diez mil metros cuadrados de esta sustancia pesan apenas un gramo. Digamos que a nivel microscópico hay muchísimo hueco para albergar otras sustancias. Omar Yagi acaba de ser galardonado con el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Este químico de la Universidad de Berkeley lleva desde los 90 trabajando en los llamados MOB y COB. Aquí tenemos la base de construcción orgánica, nos dice desde su laboratorio. Aquí le echamos un metal inorgánico, un ión. Si hiciéramos zuma, un solo granito de esta mezcla, veríamos una estructura así al microscopio, una malla o retícula de moléculas con mucho espacio dentro de sí. Ahora, si nos llevamos esto al desierto, veremos que con tanto hueco dentro de su estructura, la poca agua que hay en la atmósfera queda atrapada en esta retícula, luego con el sol la podemos obtener. Un kilo de este polvito MOB puede cosechar tres litros de agua en algo más de media jornada. Seguro que te suenan estos anuncios que hablaban de carbón activado, una sustancia que atrapa el olor a pies. Estos polvos también son muy porosos y atrapan gases, pero los MOB desarrollados en Berkeley pueden con algo más que un par de pies malolientes, pueden con un tanque entero de gas. En concreto, gas natural, que es lo que atrapa este MOB blanco, lo comprime a una tercera parte de lo que ocupa en un recipiente sin MOB. Normal porque si extendiésemos un gramo de esta sustancia ocuparía 60 canchas de tenis. Quien dice gas natural dice hidrógeno, que es de lo que se alimentan algunos coches eléctricos no enchufables. Tecnología que no termina de despegar por lo costoso de almacenar, una sustancia que, por cierto, explota con facilidad. Este otro MOB morado atrapa el dióxido de carbono, como el que exhalamos los humanos y que hay en el aire, o como el que sale de una central eléctrica. Eso ya se hace en la actualidad, pero el coste energético es alto y las alternativas a los MOB son tóxicas. El CO2 no es un veneno, pero es el gran gas del efecto invernadero. Es un sueño hecho realidad, dice épicamente Yagi. Somos un poco todavía como niños en una tienda de chuches. Estamos por ver qué MOB nos va a servir para una determinada aplicación. Por el momento, lo de conseguir agua limpia parece la más inmediata y prometedora, aunque la industria química ya está tras la pista de Yagi y sus colegas.